¡Bienvenido! Súper especial y súper delicioso Ahora sí, antes de empezar Spoiler alert a todos los que están viendo este video O sea que este súper videazo va a contener spoilers O sea que les voy a arruinar la película de Avengers Endgame Así que si no la han visto, por favor vayan a verla a su cine más cercano Ya que está muy bonita Ok, ya que se fueron los que no quieren saber nada de la película Vamos a hablar que iba a ser este video con el título de Las líneas del tiempo explicadas de Endgame Pero me doy cuenta que eso va a ser un gigantesco spoiler Y también la portada sería un spoiler Y por qué hacer eso con las personas que no la han visto Sería muy mala onda Así que mejor le decidí poner cosas que no tienen sentido en Avengers Endgame Porque así también no tienen mucho sentido Y bueno, ya que vi Avengers Endgame dos veces en los últimos tres días Estoy seguro de que he entendido más o menos bien el concepto del viaje en el tiempo de esta película Y me doy cuenta que hay cosas que no tienen sentido También hay otras cositas de las cuales vamos a hablar Que no tienen sentido en absoluto en la película Y creo que son agujeros en la trama y en algunas escenas Ok, empecemos donde todo emerge Que es la escena donde Hulk habla sobre viajes del tiempo Con Ant-Man, Hawkeye y War Machine Aquí mencionan cosas bastante interesantes Por ejemplo, que el viajar en el tiempo no es igual que en otras películas Que si viajas al pasado el futuro cambia y cosas así Aquí el viaje en el tiempo fue más como que un viaje entre dimensiones Podían viajar a una dimensión alterna u otra línea del tiempo por decirlo así En donde iban a recuperar un objeto y luego lo iban a devolver para ya no crear tantas tangentes en el tiempo Si no me entienden bien, asimilen algo así Ellos viajaron al pasado, digamos, a su misma dimensión Pero al cambiar, aunque sea una cosa pequeña ahí Se crea una tangente O sea que su pasado no va a cambiar O sea, su presente no va a cambiar Sino que va a cambiar otra dimensión en donde cambien esos sucesos Es una teoría bastante extraña, bastante genial Y es una interpretación del viaje en el tiempo distinta a las que hemos visto en otras películas Y si lo explicó mejor también la ancestral cuando explica que si quitas una gema del infinito de esa línea del tiempo Se va a volver en un total caos Y si la devuelves, cabal, en ese mismo instante que te la llevaste Todo va a estar bien Es bastante confuso, bastante loco Y las reglas muchos no las entendieron Por lo que les dio igual el final Y la escena a la que me refiero fue la del Capitán América Que rayos, porque al final vuelve anciano Yo sé que muchos aquí van a empezar a criticarme y decir No, ve la película otra vez, no la entendiste Pues sí la entendí bien La estuve intentando entender durante toda la película Y no tiene sentido que el Capitán América vuelva en su forma más antigua a esa misma escena Primero que nada, si viajó al pasado a devolver las gemas del infinito Tuvo que haber dejado la gema de Volmir La cual es la del alma Pero tal vez si viaja un momento antes de que la recupere Hawkeye Tal vez pueda lograr salvar a Black Widow en otro universo No sé, eso está ahí al aire, no lo dicen bien Y si la dejó después Entonces el Capitán hubiera conocido al Hawkeye Que estaba dentro de Volmir Que pertenecía a otra línea del tiempo Que había viajado a esa línea del tiempo Entonces crearía una triple colisión ahí Porque habría otra línea del tiempo En donde Hawkeye nunca hubiera recuperado la gema del alma Porque su otro Capitán América de otro futuro se la llegó a quitar Y nunca sucedió Allí hay algo raro porque de eso no lo puedo explicar muy bien Claro que podemos asumir que dejó el martillo de nuevo En donde lo encontró Thor durante Thor en el mundo oscuro Y finalmente su escudo no sé de dónde lo sacó No lo explican Pero si volvió en el pasado Conoció a una nueva Peggy Carter O sea, a la Peggy Carter de ese tiempo Y estuvo con ella juntos durante bastante tiempo Entonces debió crear otra línea alterna Y él existiría ya como anciano En otra línea de tiempo diferente A la de los sucesos de Endgame Y me estoy basando solamente En los datos que nos da la película Porque si no, ustedes podrían imaginarse No, es que él salió y vivió su vida con Peggy Carter Y luego volvió a esta línea del tiempo Unos momentos antes cuando ya era anciano Pero nunca lo dicen en la película Y si él hubiera vuelto a ese mismo tiempo Hubiera llegado con el traje cuántico A esa misma estación en donde estaba el Hulk Solo que anciano Y no vimos que sucedió eso Solo vimos que estaba sentado en una banca Y me pregunto ¿Por qué no vieron que estaba sentado ahí en la banca Mientras el Capitán América se iba al pasado? O sea, si las reglas del viaje del tiempo normal No aplican ahí O si aplican porque esa misma escena se contradice Tendríamos que haber visto al Capitán América anciano Ya ahí parado esperando que se fuera su otro Capitán Y no lo vimos Ni los Vengadores lo vieron Y eso me causa mucha cosa Otro problema que le veo a esto Y que muchos me dicen No, es que este Capitán América no cambió nada Solo regresó, estuvo con Peggy Y vivió durante los momentos de la película de Iron Man 1 De Los Vengadores 1 De todo eso Mientras su otro, el del pasado, estaba congelado Tampoco tiene mucho sentido Ya que tendría al menos unos 110 años por ahí Para el momento en que Los Vengadores lo encuentren de nuevo Y aunque sea un super soldado No creo que viva tanto tiempo Y si vive tanto tiempo No se vería tan anciano Siguiente cosa Es que el vivir con Peggy Haría que él estuviera ahí En el momento en que Peggy muere Cambiando así la historia De Civil War En donde la muerte de Peggy Fue lo que motivó al Capitán Y no sé Se complica demasiado el universo Y siento que esa escena del final No era tan necesaria O sea, pudieron haber hecho cualquier cosa Que no regresara Y ya no apareciera El Capitán América anciano Ni nada Tal vez solo les dejara una nota Que regresara solo una nota Y el escudo En la máquina del tiempo Eso hubiera estado fenomenal Pero que hayan metido al Capitán América De anciano En la misma línea de tiempo En donde sucedió todo esto No le haya sentido Chicos, no tiene ningún sentido lógico Y siento que ese es el primer error Que tuvieron con sus viajes del tiempo O segundo Si cuentan el de Hawkeye La gema del alma Pero el tercero Lo veo bastante obvio Ya muchos lo están hablando Y es que Spider-Man Ya saben Estuvo 5 años desaparecido Hecho polvo Y cuando volvió Ya habían pasado los 5 años Y todo Y va a la escuela Y su amigo Ned Está de la misma edad En el mismo grado Y se encuentra Fue una bonita escena Pero si se ponen a pensar Su amigo ya debería estar En la universidad O algo así A no ser que ya haya perdido 5 años U otra teoría es que Ned también se fue Durante el chasquido de Thanos Y esto tampoco tiene sentido Porque en los trailers De Spider-Man Far From Home Hemos visto que todos Sus compañeros MJ Flash Ned Todos Están de la misma edad Cuando ya Peter Parker Está con vida de nuevo No tiene sentido tampoco Que se hubieran hecho polvo todos Y que hubieran vuelto Al mismo tiempo todos Otra teoría es que Las escuelas habían parado Durante esos 5 años Pero vamos 5 años son bastante Tal vez hayan parado Por un año Pero si se quedan 5 años Sin enseñarle a las siguientes Generaciones Creo que las autoridades O el gobierno Se hubiera dado cuenta De que es una pésima idea Y hubieran vuelto A poner las escuelas Y hubieran seguido Así normal Como siempre Pero no tiene sentido No le dio ningún sentido A que Spider-Man Sigue en la escuela Con sus amigos Ahora eso es A todo lo que me refiero Con esto de errores En el viaje del tiempo De seguro Va de haber algún otro Por ahí Que no me di cuenta Y si ustedes saben Alguno Déjenlo en los comentarios Y por favor Sepan que esta es Mi opinión O no mi opinión Sino que los hechos Que ocurrieron En la película Y lo que nos dijeron En la película Ya si ustedes Se quieren imaginar Algo que no salió En pantalla O sea que Pasó por ahí Y dicen Es que Capitán América Viajó aquí Y luego aquí Y yo sé Que él hizo esto Ok Si es su opinión No creo que entre mucho En lo que serían Las verdades De las películas Siguiente cosa Es que no soy hater De esta película Me gustó muchísimo Solamente estos problemas Con las líneas del tiempo Y algunas cosas De las cuales vamos a hablar ahora No me parecieron tan geniales Un error gigantesco Que vi en la trama O cuando están En la pelea final Es que Ant-Man Va a un carrito A encender el túnel cuántico Junto a Wasp Y están ahí Intentando encenderlo Y al final dicen Si lo encendí Pero entre la escena En donde lo están tratando De encender Y donde lo encienden Se miran más peleas Como una de Black Panther Contra Ibon y Mo Y en el fondo Vemos a Giant-Man peleando O sea que está gigante atrás Y está chiquito Encendiendo el carro Y ni siquiera es como Una escena después Sino que es inmediato Inmediatamente Ant-Man está intentando Arreglar eso Y también al mismo tiempo Está peleando en el fondo Cosas como esas Más o menos Me gustaron de la pelea final Y claro Porque no llamaron A Capitana Marvel antes La pudieron haber llamado antes Tenían su número De Whatsapp espacial O lo que sea Que era esa cosa Y si dijo Que iba a estar ocupada Porque en los demás planetas Habían problemas Como los de la Tierra Creo que si le hubieran dicho Que había una manera De reparar todo lo que hizo Thanos Y que no iba a perder Mucho tiempo Porque literalmente Se iba a ir dos segundos Creo que hubiera entendido Y hubiera llegado Súper rápido A la Tierra Y finalmente ¿Por qué rayos? Capitana Marvel Si sus poderes Vienen de una gema Del infinito ¿Cómo fue capaz De soportar Todas las gemas Del infinito Como si nada? Thanos con el poder De todas las gemas Pudo darle solo un cabezazo A Capitana Marvel Tuvo que arrancarse La gema del poder Y darle un golpe Literal con la gema En mano No lo sé Pero no me cuadra Que alguien con poderes Derivados de una sola piedra Del infinito Sea capaz de parar Todas las seis gemas Juntas Y finalmente Ahora que me recuerdo Hay una escena En donde Loki Agarra la gema del espacio O el Tesseracto Y se va a algún otro lugar Según entiendo Eso de ahí va a ser El factor que active La serie de Loki Que vamos a tener En Disney Plus Pero no estoy seguro Ya que esa acción Causo el desenvolvimiento De un nuevo universo En donde Loki Se logró escapar De la pelea de Nueva York Y no sabemos Que va a pasar Me gustaría mucho Ver el futuro ese Bueno chicos Que creen ustedes Saben alguna explicación Para algo De lo que acabo de decir Claro sin saltar Diciendo como que No eres un hater No entendiste la película No Expliquenme bien En los comentarios Entonces Y claro Ya saben con hechos De la película Como sea Yo voy a regresar A hacer mi video De easter eggs Y nos vemos a la siguiente Un abrazo de Nalgas Nos vemos Bye Hey te crees El más rudo Compartiendo spoilers En tu muro Marvel claro que Y su noopsie Eso no te da derecho A ser un tootsie Puede ser que te rías Con tanto video De teorías No me importa Saber más Lo malo es arruinárselo A los demás Marvel es amor Marvel es genial Por favor ya para de Spoilear Eso es de chafas No es genial